Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlac Investigador Únete al Team Hola gente, buenos días Me voy a levantar porque hoy toca ir a hacer la investigación Sobre el muñeco que encontraron en el agua Vamos a ir al taller en donde lo hicieron Hola gente, ya vamos rumbo a Iztapalapa Para ver cuál es la verdad detrás del caso de ese muñeco diabólico Vamos a pasar por César Buenrostro y más tardecito hago otra historia Ya estamos con César Buenrostro Hola amigos, vamos a ir entonces en busca de esta persona que hizo el muñeco diabólico Ya estamos a unos cuantos minutos de encontrar a esta persona Me acaba de contestar y ya nos están esperando Yo le tengo confianza, digo por las cosas y la experiencia que hemos tenido Respecto a conocer a la gente A mí me da la impresión de que si es la persona De que si vamos a encontrar buena información Pero hasta cierto punto Porque falta saber quién lo compró Y por qué lo echó al agua Así que vamos ya rumbo a la investigación de este muñeco Bien, estamos en el taller de Julio Él es la persona quien creó el muñeco que se hizo viral en redes sociales Hemos hecho la investigación César Buenrostro Pues ha pasado el material, los videos inéditos Y nos puedes decir dónde fue donde encontraron ese muñeco ventrilo con César El muñeco lo encontraron en un pueblito que se llama San Antonio San Antonio de la Esperanza en el estado de Morelos Y claro, ya supiste lo que provocó mucho miedo Y ahorita iremos a donde fue que hallaron el muñeco Para que chequen bien dónde es que se encontró Como ven es una pequeña laguna Aunque realmente ahorita está a su nivel bajo Es por eso que ese día que lo encontraron Fue visible para las personas que lo vieron Los pobladores sacaron el muñeco que estaba completamente embalado Tenía incluso vendas, alambre y demás De aquel cuerpo de agua Y obviamente supieron que se trataba de un tipo de ritual de brujería Algo extraño, además porque el rostro era muy macabro Entonces la comunidad llamó al padre Para que le hiciera algún tipo de bendición o algo Y después lo quemaron Esto se ha vuelto viral en redes sociales Incluso el mismísimo Guillermo del Toro Compartió esta noticia en su cuenta oficial de Twitter Y la investigación que ha hecho César Gracias a Julio que se ha comunicado con él Pues nos ha traído hasta este el taller de Julio Aquí fue donde se creó ese muñeco ventríluco ¿Cuál es la historia? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que este muñeco terminó en ese cuerpo de agua? Al menos cuéntanos esta parte en donde tú lo hiciste Mira, yo en sí tengo clientes en el mercado de Sonora En el centro para figuras de terror Hago cabezas reducidas, diablos, duendes, de todo tipo ¿Por qué te piden este tipo de obras en el mercado de Sonora? Lo utilizan mucho para fetiche Otras personas para coleccionarlas ¿Cuál era tu idea? Porque vi que le pusiste un cuerpo, le pusiste una base ¿Y tal cual representaba un muñeco de ventríloco? Pues en cierta forma, en sí, lo que yo pensé era como si fuera un demonio saliendo de un muñeco de ventríloco Ah, perfecto, porque vimos que tenía unas manos extrañas De hecho, cuando yo vi las fotografías en internet Me saltó primero el rostro que hemos visto en algunas películas Porque es un rostro ya muy conocido dentro de estos de los muñecos de ventríloco Pero las manos las tenía como garras ¿Por qué tenía garras ese muñeco? Igual por el hecho de que quería hacer como si fuera un demonio saliendo del muñeco Como si estuviera queriendo romper la pieza para salir Por eso las garras, por eso incluso lo desgastado de la pieza o lo cuarteado ¿La ropa? ¿A qué ver qué es? ¿Qué me parece una mano? ¿Qué mano te das cargas, Le? ¿Qué mames? ¿Una mano de gavilán? ¿Hace cuánto hiciste el muñeco? Tiene año y medio más o menos Es decir, tú lo hiciste e inmediatamente lo vendiste a tus clientes en el mercado de Sonora Sí Esta noche, antes de que nosotros llegáramos aquí a su taller Pues se desveló haciendo esta pieza que es el rostro que tenía igualmente el encontrado en el agua, ¿verdad? Sí Sí, y fíjate, es la que coincide también con la parte de la boca que decía que no era articulada Es uno de los puntos muy puntuales respecto a este muñeco Claro, y también hiciste una parte de la garra que llevaba Sí, incluso para que también puedan ver el material con que está hecho y todo Sí, ¿qué material es con el que lo hiciste? Es plastilina epóxica Plastilina epóxica Y de hecho también César hablaba sobre esa cuestión de que fue quemado en un inicio Y el muñeco no se prendía, no prendía fuego precisamente por el material ¿Esto es flamable? Pues sí se quema, pero sí cuesta un poquito de trabajo para el que alcance a calcinarse Ahí tenemos algún tipo de respuesta del por qué la primera parte donde se trató de quemar no se quemó De hecho, en la observación que yo hice, cuando sacan el cuerpo del agua ya traía rastros de que quisieron quemarlo Sí, es que se intentó quemar dos veces Exacto Dos veces se intentó quemarlo Y por eso ya tenía el rastro y el rostro aparece como verdoso Se ve ya con el humo Es decir, este muñeco fue comprado en un lugar Llevado hasta aquel pueblo en Morelos Y después usado como un fetiche, como parte de un ritual Eso sí, ya lo desconocemos Pero es cuestión de creencias de algunas personas Y también tenía la duda de cuánto pesaba, cuánto medía este muñeco Medía más o menos como uno cuarenta, más o menos unos cincuenta ¿Uno cuarenta, unos cincuenta? Más o menos, yo creo algo así Más o menos por este ¿Cómo fue el día que descubriste que las fotografías de tu muñeco estaban en internet? Le dijiste a alguien, algún conocido tuyo, comentaste lo que estaba pasando con alguien ¿Alguien sabía que era tu muñeco? Mi hermana me mandó las fotos a Facebook ¿Qué te dijo tu hermana? Y me dice, oye, este lo hiciste tú, ¿no? Y yo se me saqué de onda, lo reconocí luego, luego Se me hizo feo verlo, como lo tenían, como lo estaban quemando y todo Pero a la vez es extraño ver que algo que tú hiciste se vuelve a viral ¿Está ahí mojado, güey? ¿Sabes si ha plástico que hay día? Pues no sé, o sea, con plástico, pero muy macizo, ¿eh? ¿Vean ya querido? El diésel es más, más este, más cabrón ¿Qué? ¿Qué más güey? De ahí arriba Grandes logros, pero ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un muñeco de truco como el que encontrar? Una pieza completa, ¿no? Exacto Más o menos como dos semanas me tardo en hacer una figura de ese tamaño Dos semanas, perfecto Otra pregunta, vimos que cuando sacaron al muñeco Este estaba, pues, envuelto y traía una guitarra ¿Qué hay con respecto a esa guitarra? Nada que ver con el trabajo que yo hice La guitarra desconozco para que la... Alguien que utilizó esto para el ritual Le puso un elemento de... Característico de la persona a la que iba dirigida A la que iba a dirigir Agarra la guitarra, quítela, píjala, 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 píjala Este güey va a hacer un hogar de fritas, güey Pero es santo entonces este, güey Sí Si 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 A la persona, ¿no? A la persona, ¿no? A la persona del tamaño de alguien que sí se gastó dinero Que invirtió todo esto y que lo hizo para llevar a cabo su plan Esto es bien importante porque quiere decir que es alguien Alguien de mucho rasgo Que le quieren hacer daño Y de ahí parte también otra de las dudas Que esto fue campaña para una película Digo, hasta Guillermo del Toro se interesó en el tema Sí No, en ningún momento La figura, la pieza la hice hace año y medio En ningún instante Incluso desconozco si vayan o no a sacar una película de alguna película Esto es realmente lo único que queda de él Lo que era aquel Este objeto encontrado Solamente quedó la figura de fibra Al igual que los alambres con el que venía dado Y Un poco de La cerámica del que fue fabricado Muy bien, Julio Pues yo te agradezco que nos hayas recibido aquí en tu taller Gracias por Por tratar de decirle a la gente Cuál era la verdad de esto Por invitarnos Por darnos tu tiempo, tu espacio ¿Quieres mandarle algún mensaje a las personas? Pues Un gusto que hayan visto mi trabajo Y un saludo enorme Me encantó Me fascinó que Guillermo del Toro haya visto una de mis piezas Me encantó Pues quedamos atentos Y que muchísimas gracias a las personas Que nos hacen llegar estas cosas Digo, en este caso fue para mí Pero hemos visto que también la hacen llegar mucho A Oslag Les agradecemos de corazón Todas estas atenciones Porque a nosotros nos llenan de casos Y pues nos ponen a trabajar Que es lo que nos gusta, ¿no Oslag? Perfecto, yo creo que hasta ahí Les mandamos un abrazo Quiero invitarlos mañana Mañana sábado Nos vemos en Acapulco En la Concomic Mañana 29 de Febrero Y el domingo 1 de Marzo Estaré en la Concomic Les voy a llevar regalos Les voy a dar una conferencia Así que allá podemos platicar más Sobre este caso Y muchos otros Y por favor Comparte este video En todas las redes sociales Con todas las personas Que han estado compartiendo Las fotografías Y todavía creen que este muñeco Fue descubierto en el río Bravo Ya vieron que no Ya vieron de dónde salió Y demás Compartan la verdad Mi nombre es Oslag Castro No hagan mucho caso De la cara En realidad estaba tratando De parecer un muñeco De ventríloco Para terminar el video Pero creo que no me quedó Ya será para la otra Nos vemos este sábado y domingo Allá en Acapulco En la Concomic Allá nos vemos